Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Y bueno, ya tenemos hechos los dos objetivos que teníamos que hacer sí o sí Y ya podemos regresar que estamos aquí en la casa de los asesinos Y hacer... o buscar ese asesino Tampoco sé muy bien lo que hacer, pero bueno, vamos a ver la cinemática Pues me acabo de enterar ¿Has planeado la forma de librarnos de esta plaga? Han concertado un encuentro en el Zoco de Al-Salaam para discutir una venta Dicen que es el mayor trato que Tamir ha hecho en su vida Estará distraído con su trabajo y entonces actúaré Tu plan parece bastante sólido, puedes proceder Ah, ¿que lo tengo que coger? Que se haga la voluntad de Al-Mualim Vale, perfecto Descansa aquí hasta que estés preparado Genial Descansa aquí, yo me quiero ir ya Yo me quiero ir ya, hombre Ah, vale, perfecto, avanzamos a la memoria Menos mal Vale, me estoy quedando completada También está dentro del zoo, preocupado Preparativo En el gran video del arma Vale, ahora de actuar Tenemos que continuar haciendo cosillas Y bueno, tenemos que ir aquí El objetivo es este Aquí tenemos vigilantes Cosillas varias Eruditas Eruditas Salvar al soldado Aquí nada Vale, tenemos que ir aquí Así que... Joder, es que para salir de aquí Siempre hay que salir aquí a lo difícil Vale Vale, vamos a subir Vale por Dios Ahora sí salta A ver, para saltar dónde era Bueno Bueno, es que Le cuesta esto saltar Algunas veces Va con su relentín Pero bueno Le vamos pillando el truquillo Que es lo importante Cuércate ahí, hombre Uy, que te caes Vale, ya te has metido un testerazo Bueno, no importa Vamos a subirnos otra vez Sube Sube, no quiere subir Se la jada y se la jada Bueno, subimos por aquí Así que no hay problema Súbete aquí No te quemes ¿Para qué hace eso? Pues para hacerlo Vale, engárbate Pegaba ¿Cómo se engarba esto? A ver Bueno, suéltate Hombre Suéltate Suéltate ¿Dónde se suelta? A ver Soltarse Vale, pues ya por fin Nos hemos soltado Madre mía A ver Pues ahora lo que quiero hacer es Llegar a ese sitio Vale, súbete Menos mal Igual lo que ha costado Hacer que se suelte Era perfil alto Que no me acordaba yo de esa tecla Era aquí Esta era Era esta Y ya está Perfil alto Que es La que está debajo de las mayúsculas Del bloque de mayúsculas Que madre mía Lo que me ha costado Chavales Bueno Se habrá recortado el vídeo Y ya está Lo habré cortado Porque me he quedado ya atascado Y eso Tampoco era Era giro Vamos a saltar De los tejados Menos mal que en la caña Y los salta todo Vale, vamos a subir por esta parte Sube Sube, hombre Sube Vale Vale Ahora se suelta de todo sitio Así vale, mejor Que si no de la otra forma Era Era más complicada Vale Empezamos la misión Empezamos la misión Me he perdido el podido de tiempo Así que Bueno Se recuperaron Digo yo A ver Tenemos que cargar ¿No? A ver Que ahora no me deja cambiar la vista Unas monedas Sí Pero Salta, hombre Ahora que le pasa esto Ahora que le pasa Si es que me he quedado aquí enganchado Vale Suéltate Perfecto Vale Vale Tenemos que Que ponernos por aquí Vale Algo hay que hacer Ahí está Cuidado que no me vean Van por ahí Van por ahí Vale Perfecto Van por ahí Esa es la excusa Que pondría un vago incompetente ¿Tú lo eres? No Pues a mí sí me lo pareces Ahora dime ¿Qué piensas hacer Para solucionar nuestro problema? Necesitamos esas armas ahora No veo otra solución Los hombres trabajan noche y día Pero Tu cliente exige mucho Y ese destino Es una ruta peligrosa Ojalá fabricaras armas con la misma habilidad con la que inventas excusas Hago todo lo que puedo Eso no basta Bueno, bueno, bueno Demasiado Te lo he dado todo Sin mí Aún seguirías encantando serpientes en la calle Lo único que pido a cambio Es que cumplas los encargos que te traigo Eso es pedir demasiado Bueno, bueno, bueno Ah, un nuevo garagajo la he echado ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Calma, Atamir No quería ofenderte Entonces deberías haberte callado Hostia, se lo ha cargado ¿Jaran? Ja, ja No he hecho más que empezar Madre mía Ya lo hemos liado No se ve Ah, sí, en la aquí se ve No entras en mí, Zoku Te plantas ante mis hombres ¿Y te atreves a insultarme? Creo que no lo podemos cargar No, no, no lo podemos cargar Lo lo ha cargado, vale Indiosa, anda que sí ¿Ahora qué? Bueno, pues el que te me da una lección Va a ser Vale, perfecto Vale, pues ahora Tendremos que dar ganar Madre mía que me han pillado Vámonos que me dan Vámonos que me revientan aquí Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Que se me jode la minoria Vámonos Chó Venga, sube, sube, sube Sube por aquí Y ahora lo pillaremos Cuando lo descuidemos un poquillo Ya está Vale, vale Es que le subo Ellos también Me van a dar Pero vamos Vámonos 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 Sube, 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 hombre Vámonos Vaya, con buguesado Buguesado no la liga, eh Va, sube Sube, sube Sube, que Vámonos Vámonos Que te vienen Que te vienen Madre mía Qué mal el fuego este Qué mal Qué mal Lo que cuesta es subir Por algunos sitios Lo que cuesta es subir Que a sube, hombre Nada, que tenemos la técnica Empezamos otra vez Porque es que no queda otra No queda otra Vale, ya Va con él, ahí está Vamos a recargar la memoria Y ya está Porque somos que Es imposible continuar Tenemos que hacer esta misión Por lo menos hoy A ver Vale, están ahí Aquí no me van a ver Y ya aquí tenemos que cargarnos Quiero que hay que hacerlo Todo sigilosamente Vale, vale Estamos Que no nos ve nadie Este va por ahí Va por ahí ya Así que hay que ir Hay que ir con mucho cuidado Hombre No, no, no lo entiendes Vale, listo Ya no lo hemos cargado Descansa Menos más ¿Pagarás por esto? Menos más Y toda tu cargada Parece que quien paga ahora Eres tú, amigo Ya no te beneficiarás Del sufrimiento ajeno ¿Crees que soy un mezquino Tratante de muerte Que se enriquece Gracias a la guerra? Un extraño objetivo ¿No crees? ¿Por qué? Si ya hay tantos Haciendo lo mismo ¿Es que acaso Te crees diferente? Sí Y lo soy Porque yo sirvo A una causa más No de que ganar dinero ¿El qué? Como mis hermanos ¿Hermanos? ¿Crees que actúo solo? Soy una pieza ¿Un pie más en el tablero? No tardarás en conocer a los otros No les va a gustar Bueno, bueno Parece que va a haber bastante Y que vamos a tener movida Mejor Estoy impaciente por acabar con sus vidas Cuanto orgullo Pero se muere o no se muere Esto te destruirá Se ha quedado ahí a medias Vale, listo Y nos llevamos ¿Qué nos llevamos? Unos plumos Se llevó Vale, pues vámonos Alerta La ciudad regla Acá se pasa el vertido Vámonos 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 No, 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 no Tenemos que irnos Tenemos que irnos Allí a donde nos marca Que vienen todos Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que se pone en el medio Ahora la gente Y ahora nos eng... ¿Quieres engarmarte? Madre mía Ahora nos corre Antes sí, eh Y ahora no Vámonos Vámonos Vale Escalera Bueno Sube, sube Sube, vamos Sube por aquí Vámonos Vale Vámonos Vámonos Que no nos vean Que no nos vean Perfecto Vamos recuperando vida Vale A ver si llegamos Para meternos allí A algún sitio de esos Y que no nos vean Y que no nos vean Porque si no Estamos Estamos más perdidos Vale Sube Sube, sube, sube Sube Vete aquí Vete aquí Vale, perfecto Aquí pasamos Inadvertidos A ver si No nos vemos Y bueno Vamos a marcar el punto A que tenemos que ir Que es la casa De los asesinos De los asesinos Claramente Mira Van por ahí Mira Pues ahí arriba viene A ver que no nos vea Se ha quedado guay Y los demás No sé dónde están Se ha quedado guay A ver si se va No creo que se vaya A ver si se va Que ha desaparecido Bueno Ha desaparecido por ahí Y se ha bajado Vale Pues ahora lo que tenemos Es que tenemos que ir Por esa zona Que es el problemilla Que tenemos que ir Por esa zona Y nos están buscando Pero Pero vamos Si nos están buscando No Vale Vámonos por aquí Y si Bueno Si nos lo pasamos Por eso Podemos cargar Sigilo cansamente Pues nos lo cargamos Y ya está Vale Vamos Salta Salta Cuidado Que por aquí A mejor hay gente Chicata Que no la pueda liar Bien Nos ha visto Nos ha visto otra vez Vale Vámonos 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 Estamos llegando ya A la casa de los assassins Vale Aquí por esta zona Vale Salta Salta Y llega Vale Perfecto A ver si llegamos Si llegamos Creo que sí Vamos a llegar Lo que es No sé Dónde está el chambau Es el Problemilla que tengo Que hay que entrar Por una zona No me acuerdo bien Vale Vamos Aquí está Vale Suéltate Suéltate Vale Perfecto Se suelta Y no nos han visto Que es lo importante Para venir aquí Es que no nos vean Las noticias de tu victoria Altaïr Te has ganado Mi gratitud Y mi respeto Gracias Es una vergüenza Que los demás asesinos Te sigan mirando Con malos ojos ¿Qué? Rafaek No me importa Lo que otros piensen De mí Como quieras Altaïr Deberías informar De tu éxito A Almohalim Seguro que tiene Algún trabajo más Para ti Pues claro que sí Hombre Vale Pues ya está Memoria sincronizada Y no sé Creo que se me habrá guardado Todo esto ¿No? Creo que se me habrá guardado Vale Hemos hecho Otro objetivo O nos quedaron los cuantos aún Y vale ¿Qué tenemos que hacer? Ah Guardando Perfecto Porque no sé Si continuar un poquillo más Hacer una minimisión Según lo que vea Según lo que vea Hacemos una minimisión O no Vale Nos sacan de aquí Que acan de las máquinas ¿Qué pasa doctor? La señorita Stigman Insiste en que le deje descansar Vale Pues vamos a descansar ¿No? In theory Pues habrá que descansar Vale Perfecto Métete aquí Hombre Vétete Y a dormir Venga Ahí está A echarte una meja así Está Ahí Ahí Y vale Bueno esto Bueno Sobra un poquillo A lo mejor Allá viene El viejo Vamos señor Miles El tiempo apremia Vamos que ya voy Hombre ya voy No es genial orinar Vale pues tenemos que ir otra vez Para allá Venga date prisa Date Date ¿Dónde está Lucy? Ya la máquina Tranquilo Enseguida se nos unirá ¿Por qué hace todo esto Doc? ¿Qué espera conseguir? ¿Ha visto la televisión últimamente? No ¿Ha leído la prensa? Nunca he estado muy informado Como lo ha Entonces se lo resumiré El mundo es un caos Un lugar patético Lo ha visto con sus propios ojos Mil años le separan de su antepasado Y la sociedad sigue siendo igual de bárbara Igual de estúpida ¿Qué quiere decir? Orden señor Miles El mundo necesita orden Trabajamos para alcanzar ese orden Y usted nos está ayudando a conseguirlo ¿Pero depende que me crea que están construyendo un futuro mejor? Es justo lo que estamos haciendo Todos los hombres necesitan orientación Quieren saber por qué están aquí y qué tienen que hacer Bien Vamos a decírselo Una vez que comprendan cómo deben vivir sus vidas Todo será mucho mejor ¿Mejor en qué? Se acabarán los conflictos Todos ellos ¿No luchabais por eso? ¿Los asesinos? ¿La paz ante todo? Le he dicho que no soy un asesino Claro, claro Aún no entiendo cómo encajo en sus planes Paciencia, señor Miles A su debido tiempo lo entenderá O quizás no Me da exactamente igual Bueno, nos enseño dónde está Vale, perfecto ¿Dónde está el qué? No lo sé ni yo Sí, listos Pues venga, vamos Vémonos Con los assassins Que ahora van a sacar una película Creo yo Pero el viejo este qué Si viene pa'cabrón Venga Déjese de juego, señor Miles Y túmbese Que voy Si es que no Parece que no quiere Venga ahora Ya está Menos mal Ahí te metes La aguja esa Y vámonos Con los assassins Vale Pues Pues Lo vamos a dejar Por aquí Así que bueno Como siempre Podéis apoyar con un pedazo de like Y si no me podéis Al botón de suscribir Así que un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Que no Que hasta mañana no